Buenos días, hoy día, domingo, día en que se supone es un día de descanso y un día dedicado a Dios y a la familia. Bueno, yo lamentablemente tengo que seguir en mi, aunque sea ya reiterativo y cansador, en este testimonio que quedará grabado por último y lo sabrán mis hijos, mis nietos y quienes me quieren o estén interesados realmente en lo que son los derechos humanos de todos y no solamente de algunos. Hace ya 40 días que después de 15 años fui absuelto, se me entregó la absolución que se vio en la cuarta sala el año pasado de noviembre, se demoraron ocho meses en redactar el fallo. Y de verdad, desde el momento en que fui notificado hasta hoy, el efecto jurídico obviamente para mí ha sido el que esperaba, porque siempre sostuve y sostengo que he sido inocente, que he sido objeto de una maquinación y de un montaje dirigido desde el Ministerio de Justicia por la señora Soledad Vial, en ese entonces Ministro de Justicia, y por funcionarios, malos funcionarios del Ministerio mismo y del Poder Judicial que se prestaron para aquello. Y tengo todas las cosas que demuestran que así fue y lo puedo sostener ante quien sea. Han pasado 40 días y me fui a notificar a Santiago con un gran esfuerzo, puesto que he dicho y he reiterado que en este país solamente tienen trabajo los que son afectos a la concertación y no así los que tenemos una posición distinta. Es una manera de conculcar los derechos humanos, es una manera de violarlos en forma, entre comillas, legal. general. Bueno, han pasado 40 días y yo me traje un oficio por mano para ser levantado a mi arraigo en Chile y me encuentro con que hay otras cosas que me tienen arraigado en la cual jamás fui sometido al proceso, pero que sin embargo me tienen arraigado. Y que me responde Policiente Nacional que no recibe el oficio porque está mal redactado por el 32 juzgado del crimen, quien fue el que me notificó, pero que entre valente si no me entregó una copia de la sentencia ejecutoria ya firme de la Corte de Número. Y de tal manera no lo aceptaron y me dijeron que tenía que ir a cada uno de los tribunales que aparecía en su digamos archivo. Estuvieron más de media hora o 40 minutos buscando a ver si tenía algo para nuevamente seguir cataneando. Bueno, uno tiene la tranquilidad que nada tiene y nada el contrario, pero seguimos con el cuento. Seguimos con el cataneo. Ellos me mandan al tribunal. El tribunal me dice vía telefónica, por intermedio del juez Jorge Garcés, de que yo tengo que decirle a Policía Internacional, que le envíe un oficio a ellos para que ellos les respondan. No estoy en condiciones de viajar a Santiago a solucionar este problema. Dios sabe que no lo puedo hacer. Y mis amigos, más amigos también lo saben, el por qué no puedo ir. Me he encontrado con ese problema y me he encontrado también con la redacción de los medios de comunicación que me avasallaron, que me denigraron, denostaron y enlobaron mi honor durante 15 años. Canal 7, entre ellos. Canal 13 que repitió la noticia, no digo que me haya insultado o que me haya denigrado, pero pasó la noticia. Y un canal católico tiene la obligación, por lo menos, de decir que en relación a esa noticia hubo un fallo absolutorio. El canal 7 se ha negado sistemáticamente a hacerlo, pese a que es un canal de todos los chilenos. Entonces me encuentro en una situación bastante complicada. Y digo complicada porque para mí, insisto, es imposible viajar a Santiago e irme a los tribunales que ya prácticamente no existen, porque hay cuatro que tienen que atender todos los tribunales para pedir el desarchivo de algo que ya no existe, porque nunca fue. A mí me cruzaron más de 15 o 20 causas que no existían, en la cual fui absuelto tampoco existía. En los 15 años que estuve muerto en vida y que he pedido a los tribunales y pedido a abogados que inicie la querella contra el Estado, me encuentro que primero el Consejo de Asistencia Judicial no lo puede hacer. No hay ningún ente privado como tienen los marxistas o la concertación o las organizaciones de derecho humano de izquierda de ponerme un abogado gratuito, gratuito porque no puedo amagarlo, para demandar al Estado por este error jurídico que duró 15 años. De parte de la gente afecta a esta posición que uno tiene, no he recibido ninguna muestra de solidaridad, ninguna muestra de apoyo, ni siquiera una posibilidad de poder decir, mira, mientras tanto aquí tenemos un trabajo. El diario Yanquiwe, de acá, donde vivo, Puerto Montt, que también, aún siendo yo columnista del diario, se niega hoy día a hacerme una entrevista respecto a lo que es la verdad, a que realmente se equivocaron y le dieron mi prestigio y mi honra. Y eso, lamentablemente, ni con 10 publicaciones lo van a poder cambiar. Porque la gente es mal pensada, tiene la mente distorsionada, no digo todo, pero la gran mayoría y siempre está pensando mal. Vivimos en un mundo egoísta, poco solidario, por no decir nada, donde prácticamente aquí, si uno se muere, a nadie le importa. Es lamentable. Yo, hoy día, conversando con una persona, hemos visto la posibilidad de presentar mañana un recurso de protección o de amparo con respecto a la total indefensión en que me encuentro, a que estoy siendo dañado y perjudicado más allá de los 15 años que me tuvieron judicialmente muerto en vida, porque no están funcionando los organismos de la justicia. No están funcionando ni el registro civil, ni policía internacional, ni los tribunales de justicia, y no se está administrando justicia para darle término eficaz a un tema que ya no existe. Entonces, ayer, entre paréntesis, se despide a Juan Busto, que en paz descanse, que se caracterizó por defender a cuántas personas había dentro de la izquierda. Y por Dios, que demuestran sensibilidad y demuestran solidaridad. En el sector nuestro no existe. Existe el chaqueteo, existe la mala leche, y existe el querer tirar a la gente para abajo. La verdad es que me siento bastante desilusionado. Pero, bueno, como siempre, tengo que sacar fuerzas de fraqueza y seguir adelante. Espero que, por lo menos, si no sirve de nada este video, quede como testimonio de lo que me ha pasado, o de lo que me pase. Que lo sepan las futuras generaciones, o las personas que mañana lo vean. Que conste que lo dije y lo señalé. Dios me dé fuerza, y lo invoco para que me dé mucha fuerza y templanza para seguir adelante en este momento difícil. Muchas gracias. Gracias. Gracias.